Al menos seis meses puede tardar la investigación sobre lo ocurrido en Ocala, hacia el centro de Florida, donde murieron trabajadores del campo, en su mayoría jóvenes y todos inmigrantes de México. Así lo confirmó para La Voz de América, el consulado de ese país que funciona en Orlando. Su despacho se trasladó hasta el sitio del accidente para atender a las víctimas y sus allegados. Por cierto, estamos en el lugar de la tragedia, donde la cerca que recibió el impacto de uno de los vehículos involucrados ya ha sido reparada. El autobús a bordo del cual viajaban los trabajadores mexicanos, que fue impactado por una camioneta en Ocala, localidad ubicada en la zona central de Florida, se encuentra bajo la custodia del Departamento de Patrullas de Carretera de Florida. Conversamos con uno de los sobrevivientes de este accidente, donde murieron ocho inmigrantes. Ni cómo agarrarse, de qué agarrarse. Y les digo, pues desafortunadamente unos amigos perdieron la vida. Las autoridades reconstruyen el hecho. Los testimonios de sobrevivientes describen la magnitud del impacto ocurrido a las 6 y 30 de la mañana de camino a la finca donde trabajarían las 45 personas a bordo. Lo que pasa es que les digo que trató de esquivarlo. Y estaba un árbol y retachó contra el árbol de costado y volteó el autobús. Pero es lo que pasó. Sí, por tratar de esquivar al de la camioneta. Funcionarios del Consulado de México en Orlando se trasladaron hacia Ocala para asistir a las víctimas de la tragedia. Registran 16 personas heridas, dos de ellas de gravedad, además de los fallecidos. Informó esta oficina que autoridades estadounidenses podrán asistir a familiares que deban hacer alguna identificación post-mortem. Si lo requerían, la identificación de cadáveres para convocar a algún familiar para hacer reconocimiento y trabajar en una visa humanitaria por unos días para que viniera algún familiar. Estamos abiertos a ellos y así lo decide la autoridad policíaca. También dijo que todos los trabajadores en el autobús cuentan con una visa tipo H-2A para obreros de la agricultura. Se investiga sobre la identidad de todos los sobrevivientes. Autoridades del Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisan los autobuses que son usados para transportar a los inmigrantes y verificar las condiciones en las que se encuentran para profundizar en la averiguación. No están preocupados por sí mismos, sino el que iba al lado. Y me tocó un momento muy duro que uno de los que era cercano a ellos falleció y se comunicaban y fue un momento muy doloroso de llanto. Y es el que yo les decía que dejó a dos niñas. El presidente de México comentó sobre el lamentable caso. Fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso. El conductor causante del mortal incidente está bajo custodia de las autoridades y es acusado de manejar bajo efectos del alcohol, además de ocho cargos de homicidio involuntario. La finca donde trabajaban estos obreros está cerrada por duelo. José Pernalete, Voz de América, Ocala, Florida.